Pues sí, hablamos alto. Dejamos todo para el último momento. No escuchamos. Exageramos mucho. Pero mucho, mucho. Y a todo le sacamos punta. Pero cuando se trata de ayudar, nos volcamos. Solo un país así de solidario podía tener el sorteo más solidario del mundo. Sorteo de oro de Cruz Roja. No es por el oro. Cómpralo. Cómpralo.